Hola mis amores, hoy vamos a hablar ella tiene 33 años, y solo usa dos ingredientes para embellecerse. Este es un video de información, antes de realizar cualquier tratamiento natural por favor consulte con su médico de cabecera. Ella tiene 33 años, y solo usa dos ingredientes para embellecerse. La estética es un proceso realmente complicado porque depende muchos factores más allá de el gastar dinero, esto lo mencionamos porque muchas mujeres piensan que la clave está en gastar dinero en peluquerías, o procesos cosméticos, cuando no es realmente necesario. Es algo de cuidado ciertamente, pero muchas veces este proceso empieza de adentro, es decir, de nuestra nutrición porque nuestra piel, y cabello recibe todo lo que comemos, por lo que si no le mandamos a ambos elementos buenos nutrientes, es difícil que veamos resultados. Nos referimos a que para tener un cabello y una piel radiante, necesitamos de varias cosas como lo es la hidratación, o la buena comida, aunque debemos estar claros que hay distintos trucos que mejoran la estética, como los que tiene la famosa Priyanka Chopra. Anuncios. Esta famosa actriz india es considerada hermosa de manera global, principalmente por la salud de su piel, y su hermoso cabello, ella ha revelado distintos secretos que te aseguramos harán grandes cambios tanto en tu piel como en tu cabello, veamos cuáles son. Los secretos de belleza de la famosa Priyanka Chopra. Estos trucos lo revela la famosa actriz Priyanka Chopra. Una ex Miss Mundo que asegura no recurrir al quirófano, sin embargo, logró ser hasta cara de Guess, siendo la primera mujer india en lograrlo. Esto es lo que nos cuenta. Embellece la piel. Ella contaba que para tener una piel sana la hidratación debe ser algo clave, tomar mucha agua al día es clave para eso, además, lavar bien el rostro antes de dormir es otro paso importante. Su mascarilla casera es la siguiente. Media taza de yogurt. Dos cucharadas de limón. Mezcla ambos dos, y aplica en el rostro, dejándolo actuar por unos 30 minutos. Luego, retira con bastante agua. Para el cabello. Priyanka mencionó que ella realiza distintos masajes con aceite caliente, preferiblemente de oliva. Solo caliente un poco para masajear y aplicar en el cuero cabelludo, no en las puntas. Si sigues estos pequeños trucos, y te alimenta sin tanta grasa, te aseguramos que tendrás un cabello y piel radiante. Espero que sirva mucho este video de información. No se olviden de ayudarme con un dedito arriba, y de compartirlo con sus amistades, y de suscribirte a mi canal para que no te pierdas ni un video nuevo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.